Hey, ¿está aquí la persona es llena? Me da pedido el carácter un ticket de colegas Raspa y Cana, loto que se vega divertido con un nuevo amigo y manía Y huega divertido con un tour justo Si, raspa y cana amo también Y al instante Me voy a comprobar un mes orejito sobre mi también y argan Obtenible en la tour, repetido de loto, a full latín, el logo de Raspa y Cana Para más información, visita lotoarruba.com Op nuestra página, arriba, Facebook Oh, ¿vos sacan con la ducha para vivir? Like a box Coloto, la lotería de Aruba Viradona de mi misma vida Antona, poco gusto Loto, cambiando vidas No se, raspa y Cana, la lotería de Aruba No se, raspa y cana amo también Prista Apro ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto y lottería de Aruba! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto y lottería de Aruba! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto y lottería de Aruba! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto y lottería de Aruba! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo de loto y lottería de Aruba! ¡Feliz noche, buen venido del sorteo 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 de Aruba! Y acá, poco poco, nos está llegando en parte final del 2 de día con 66 mil florín con el número 2. Esa quedó el número del ganador para el sorteo del loto del día. Pero bien, si hago por ti feliz ganador, de una bonita suma de 66 mil florín. Permíteme, si yo no voy para eso de más grande a la noche. Esta es Mini Mega, que tiene una suma de 500 mil florín. Y si hago la upgrade con Mega Plus, voy a tener una oportunidad de ir con 800 mil florín. ¡Hobby, suerte, naturales, que tienen una década de Mini Mega para la noche! Vamos a quinta y feliz ganador a la noche de 800 mil florín. Nos está con el saco número 30. Seguimos el número 28. Número 17. Y el deláster número para Mini Mega está en el número 23. Permíteme sacar el Mega Ball para hacernos por completar el sorteo de Mini Mega a la noche con 800 mil florín. Y el Mega Ball para la noche de la número 6. Seguimos el Mega Ball para bien, si hago por ti feliz ganador de 800 mil florín. Láganos para bien en pantalla para si no puedo controlar, pero te quedan tranquilamente y yo voy a ver el feliz ganador del año 5 de dezembro de 2014. Mañana, Loto 5, mañana ya que mencioné, está 280 mil florín. Y si desea estar up-to-date con el resultado del sorteo de Loto, visita nuestro sitio web www.loto.aruba.com y suscriba para obtener el resultado de la nueva e-mail. Para lo que queda siempre es bueno informar. Raspa y ganas en diferentes huecas en el mercado. Cash and a Flash, Pot of Gold, Lucky Stars, Aces High, Kachi Kachi, En The Chips, 24K, Wild Money Slots y Bank Roll. Y eso ni más nuevo, nuevo y eso más gustaba en el mercado, ahora aquí está Cars and Cash. Así nada, esta aquí está costando únicamente 5 florín y luego abrirlo con un auto nuevo, nuevo. Si puede desear que vaya a que auto, con esta situación de la pandemia, me invito a pasar a Xebra Lapa, así nada, tomar un vistazo de cerca de un gran auto con Loto su tiempo para ofrecer. No, eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Fabián, interganador de Abenochi, Loto y Lottería de Aruba, camián bien, subjuntadoran y deportistas de Aruba. Bueno, y me acabo de mencionar, voy a visitar nuestras páginas web también, Papo, Juez, Swag, nos live y a streaming. Y vamos a pasar también con el juego en el trabajo de Jungá y nos invitamos también mañana, dos horas y media de martes y también, nuevo día de noche. ¡Suscríbete al canal! Obtenible, natural, repededor de Loto, apúlate el logo de Rafa y Gana. Para más información, visita lotoarruba.com. Up, nos páginas, arriba, Facebook. Um, ¿vos a contar dos y pa' viva? Like a box. Coloto, en Lottería de Aruba. Vida doña divumé su vida. Antona, po' gusto. ¡Ja, ja, ja, ja! Coloto, cambiando vida. ¡Ja, ja, ja! Veinti mil florina, premio de instantáneo. Con probos de que te raspa y gana pa' solamente cinco florina, un dinos que os coramos. En Lotería de Aruba, cambiando vida.